¿Se paró o qué onda? Se te salió ¿O no empezó? Ah, sí, empezó, vale ¿Cuándo? Recién Ok, chicos Muy buenos amigos, amigas Te sobraste un poco de mi guitarra Youtube, es que no me había dado cuenta Por eso Estamos aquí En un nuevo capítulo En este caso, el 5 De la serie de Super Sub Rival O sea, Super Serie Minecraft Pocket Edition Super Serie Pokémon Arra Hay algo que no van a ver Ustedes, pero es porque No se me guardó el video como normalmente Pasa Y es una cosa que tengo que Encontrar Decirles que encontré En No, en esta mina No lo encontré No, gracias Bueno, la mina está acá En este pofote Que está aquí Hice una bajada Para no Para no estar reventando Para no descorragionarte Sí Y de hecho Y de hecho En esta serie Pienso no morir No por ninguna especie de reto Ni nada Solo que no quiero morir Porque no quiero perder mis cosas Estos puntos de experiencia Sí Arra Ok, chicos Les voy a mostrar Ok No importa ¿Quién es? No importa Ni y Rosita A ver Voy a apasionar Acá Detalles Acordar Y marcar como leído Arra Lo voy a dejar ahí No, porque como me van a dar un mensaje en la zona No me aparece Ah, que sea Como para Ah, cierto Que la zona Para las cosas importantes Está por aquí abajo Me llaman más tarde Al fin, carajo Y miren, chicos Además de diamante Tienes tres diamantes Y Restan Y minecraft Que de hecho En este episodio No sé por qué Pero en este episodio Voy a terminar de ir a explorar la mina Que me hace falta de Tengo que Después les muestro Lo que avancé en la mina Porque De hecho Yo Les juro que empecé a grabar Les juro eso Pero Por una extraña razón Que no Que desconozco realmente No se me Guardó El pinche video No se me ha guardado Ok Ahí voy Y Ah, y le había preguntado a Jenny Si no le había molestado A revelar algo en este video Y me dijo La verdad salvaje Por eso A mí me encanta Lo salvaje Porque eres un gato Exacto Oh, tírate al agua ¿Eh? Tírate al agua A ver Primero tengo que encontrar un ángel Perfecto Anarqueno ¿Ves? No te hiciste daño Ah, pero Por la armadura Pero no te hiciste daño Eso es importante La verdad sí Y a ver si tengo materiales Para hacerme más antorchas Porque Voy a fijarme Mala suerte No tengo madera Y creo que era por acá ¿Se veía? Sí Sí Mira, hierro ¿Dónde? Allá abajo ¿Dónde pedo ahí? Allá abajo ¿Ahí? Ah, sí Ahí No lo había visto Mira, hay un palpín más de hierro Y de paso Yo me hice Por las dudas Un pico de hierro Para aplicar hierro Dos, dos me hice ¿Por qué te hace? Se está rompiendo la escalera, tío No sé Igual esto lo selecciono fácil Lo selecciono Así Así Ahí, no Ahí Listo Listo A ver, ahora El tema es Voy a tener que picar con este Con el de Coso por Ni ganas de picar Con el de hierro Y basta Hey Gati Yo creo que no está de mal Descartar Que Me está lleno re bien En esta serie Porque además de empezar Y eso Yo no te olvides de un hierro ¿Dónde? Ahí va A poquito Hey Sálvame Ahí está No me dejen aquí Con todas estas piedras Que no hablan ¿Qué no te roban? Ah, mierda Acaba de hablar Una piedra Una piedra Oye amigo Soy una piedra Y yo soy diamante ¿Qué onda diamante? ¿Cómo estás güey? ¿Cómo tú? Cufa Bueno, ahora que Ahora que tengo esto Ahora sí voy a continuar por aquí Totalmente aquí Está todo Plurado Vamos a ver ¿Qué otra cosa Podemos encontrar? Ah, que soy tonto Que soy tonto chaval Porque Me olvidé De ir por las Claro Me olvidé De ir por las Cosas Chaval, basta Nunca lo voy a ver Otro tiro Eh, no Con el de piedra Y acá iba Les juro Es que nunca había picado Y hierro con Cosas Nunca había bajado Y hierro Venga, voy a tener que bajar Y hoy voy a tener que subir ¿Por qué me quedan medio corazón? Arre Resto ¿Es en serio? Resto no te voy a picar porque sí Arre, abajo ya no Ramad 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 Amigo No, no, no No, no Uff Tengo que terminar bien calculado eso Ahora era acá, ¿no? Es que lo malo de picar acá abajo es que cosa Es que qué? No mames Es que Te quedas sin Cosa Sin aire Ve ahí Pero Ve ahí, así no te quedas sin aire, güey Bueno Bueno Cuando te quedas Ve arriba Ve arriba Ve abajo Ve abajo Arre Ve abajo para respirar Arre Y arriba te estás salvando Arre Re falsa La ciencia O sea, la ciencia decía esto Si estás abajo Te 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 Me comí una uña Amigo Es normal que alguien se coma una uña No sé Porque eso me trae una No sé, depende si Depende si es tuya No sé Si es tuya, sí Ya me la comí Ya, es que fue O es lo que creo yo Sea o no Sea Verdad Sea o no Sea Amigo Hice como 400.000 bajadas Pasa algo Si hago esto No Se caía toda la grava Amigo Cambiaba de buena suerte a mala ¿Viste? Mal Bro Ay En realidad esto no es tan 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 mala suerte Porque si hago esto Y esto Bro No te caigas ¿Qué pipí? Chau, a ver Eso Eso Hay que admitir Si es ¿Qué pipí? ¿Qué? Me morí No Uf Bueno, a mí que importa A ver Moríte por mí A ver Ok A ver No le importaba nada Obvio A ver Este es un salto medio medio Para mí Ok O sea Porque era todo Re Sí No No sé Amigo Por una Tenía razón Se cayó Cosa Ok Se cayó Un trozo de madera Al infinito No No Tengo más restos Increíble Ok Todo es increíble Todo es genial Todo es increíble Todo es genial Todo es genial Todo es increíble 800 ¿Dónde estás? Esto es remoto Arras Ok Ya me morí Gracias a mi amigo Que me dejó marir Como un Como un 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 Arras Él me hice dos subidas Este y la otra Que por Una extraña razón Por idiota Estoy dando Una subida A los zombies Si es que Este día Mierda Este noche Y si hay algo Que odio En estas Temporadas Venga Voy a salir Con mi espada Escucho Zombies Tengo más Venga, voy a dormir Y un saravito para todos ustedes, chaval Me quedé Un cortillo de materiales Y tengo que ir a dejar esta redstone Al personaje no sé cómo no le duele golpearse así Ok, sí le duele Voy a tener que como que... No sé Voy a guardar esta redstone Junto con esta Esto de acá Ya saben ustedes cómo es así de ordenadito No sé por qué Y sí, miren Termino la primera fila, voy por la segunda y la tercera Y así hasta que cierre el toro y cofre Cuarta, quinta Vamos a ver qué encontramos por acá abajo Porque no la fui a explorar más Aunque creo que esta mira la exploramos todos ya Sí, la exploré toda Y hay una cosa muy extraña Chaval Que es como que por aquí O no me acuerdo por dónde, viste Pero por una parte de acá ¿Viste? Se conecta con una mina, ¿sabías? Una parte de esta subida Se conecta con una mina ¿Qué pedo? Te está muriendo porque no tienes hambre Ajá Porque tienes hambre Eh, comida No, 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 no Qué cerca que estuve Uff, atrás Uff, atrás Chaval, voy a tener que hacer una cosa Cosa Yo no cierro la puerta Ya sabes por si a dos Por si entro Pero en gol Todo lo hacía dos Tiro Voy a hacer Todo esto en pan Que son como dos stacks, creo No, no, creo que era solo un stack O veinte, creo Creo que eran veinte Veintiuno Veintiuno Ah, ok Solo por uno Y ahora Estos veintiuno van a desaparecer Pancitos Venga, che A la perga Vemo Me voy a la perga Me voy a la perga Y venja Ok No importa Vamos a ver qué onda ¡Crecieron! ¡Bien! Crecieron las zanahorias Y los trigos Y todo ¡Viva! ¡Viva! Ahí Lo que me interesa a mí son las zanahorias Yo soy un conejo Porque como zanahorias Nomás No Mierda Bueno, a veces me funciona ese truco Y a veces no Voy a intentar de vuelta Y... No me salió Bueno, ¿qué importa? Lo que me interesa a mí son las zanahorias Y a veces me funciona ese truco 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 ¿Qué pasa? A ver, voy a... Hacer esto Yo estoy por acá, así Vale Tengo más dinero para cocinar, chavales Que de hecho voy a cocinar ¡Perfecto! Ni me acordaba que se estaba cocinando esto Venga Son 64 O sea que son bastantes aún Ahí Más o menos la estructura está hecha Voy a tener que Ir así Porque Es que me va a... Quiero terminarla rápida la casa Si tuviese un pico con toque de seda No me preocuparía de los errores Pero como no tengo Me preocupa un montón Ya se me terminaron Ay no mames Algo avanza en mi casa igual De momento De momento se va a quedar así Ay chicos A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer Lo debo Unas vacas Vamos Tengo una mascota nueva Tengo una mascota nueva Venga Muy bien Ahí te quedas Tengo una mascota nueva Una vaca ¿Cuántos mascotas tienes? Dos No Una Sí ¿La oveja? La mastico en un tijero Sin querer Le quería cortar la dana y pa' Hasta le pedí perdón A los chicos por haberla hecho Y te presento a la nueva familia De Matías Hola, vaqui ¿Qué me ves? Hola, vaqui Adiós, vaqui No tengo balde Pero me puedo hacer uno Arre Cociné estos de hierro Que no sé cuántos me van a sobrar Si me hago un balde Porque tengo aproximadamente 13 Creo Sí Ah, 18 18 A ver 19 A ver Te sobrarían 10 16 creo Creo que te sobrarían 16 ¿En qué momento no? No, espera 19 18 No 19 18 Porque esto Ocupa en 3 Ocupa 3 de hierro Sí 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 Pero cuántos me quedarían No lo sé A ver Espérate A ver Espérate 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 Quiero hacer Espérate Quiero estar seguro Viste Para Espérate Yo 19 ¿No? Sí 19 19 Sí 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 Vale No voy a hacer uno Ya me iba a hacer un cosa De estas cositas Ya uno Más y listo ¿Listo? ¿No hice dos? No ¿Por qué entra crafting amigo? ¡Guacuita! Ven Nunca tentamos leyes Pero re misterioso Lo que no Ok No No tentamos Leyes Vaquita ¿Cá? Títer ¿Por qué le estaba Este? Addis ¿Cuándo El más Tación Dar Mira Piensa Este 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 O te meto esta espada por todo el cu... ¿Por qué no me metes en el pin? Así te hago. Menteme, menteme lo que tienes en tu pierna. Te pego. Ahí es vaquita. Vamos a ver si caca. Venga voy a guardar esto. Ya casi me queda... Listo, me queda una fila nomás para llenar el cofre. De hecho... Esta va a ser mi sala de trabajo, Gatti, por si no sabías. Y esta va a ser mi casa. Me hace más piedra eso sí, me hace falta. Mucha más piedra. Bastante. Unos... 60, arre. Sería una pena si me queda otro de hierro, ¿no? Sí, creo. Sí. Me queda otro de hierro. ¡Miar! No quería presionar ahí. Ahí está. Bueno, igual... Ah, chicos. Les quería revelar una cosilla. Y es que yo y... Y el vecino. Arre. Y Jenny. Jenny que... Una compañera de los Evita. Somos... Mejores amigos. Arre. Más que me parece amiguesa. Hermanos. No. Primos. Novios. Vecinos. Arre. Aparentes cercanos. Fortnite... Arre. Espera. ¿Qué tiene que ver Fortnite con todo esto? ¿Qué es Fortnite? Obvio. Arre. Arre. Venga, voy a picar esto porque... Ah, está. Ahí está, carajo. Arre. Ah, concha de tu madre. ¡Es tuya con vinagre! Me encanta un... Un video de horror. Que no sé qué. Y el otro chito de... Y el otro chito de... ¡Ah! ¿Quiere pide conmigo? Concha de... Concha de tu madre. ¿Que explote todo? Exacto. Ay, Dios mío. Luego si te creas rey... Luka. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Sí. voy a cocinar la piedra esta que por lo que acabo de hacer voy a tener que ordenar todo de vuelta me tengo que ordenar todo de esto ok voy a cocinar estos 22 creo que eran de piedra mientras se cocinan vamos a ah por cierto chicos para que no sepan en esta nueva actualización si hay gatitos gatitos que algún día si tengo pescado los voy a adoptar gatitos no ese no es un mollo de un gatito normal es un gatito bebe ok exacto hasta cuantos no? hasta cuantos te podian dar las zanahorias por cada uno? creo que dos creo crezcan 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 nooo voy a guardar las zanahorias de momento osea 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 aqui van las zanahorias se aburre antes van por aqui arriba y por aqui y por el de hecho el pico de de hierro no el pico de hierro no voy a guardar las tijeras que no se porque las tendia conmigo en la mina tambien tambien voy a guardar el carbón el carbón la espada de piedra esta en la osea esta espada la pala el pico de hierro sin usar el pico de hierro sin usar tío siento que voy a morir esto y esto venga llene el cofre voy a ver si pipi ok cuidado no eso no eso me voy a juntar esto con esto y esto con esto y esto con esto y esto con la otra ah no que ese es que ese es un stack no chaval que tengo voy a comprar la figurita me vas a venir a ver toma la mano la cara la rata rata no te hiciste este cuarto te hiciste así te acabo de 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 por qué o quedate como una rata en la boca mmmmm ok ah bueno tienes dos ah Bye chicos Like Suscribanse y demás Bye bye